El desempeñante es el cargo del Estado de Estadar de Cámaras, y un agradecimiento de la comunidad a que reciba la conclusión provincial y la general de la ciudad. Por mi compañero Bayer Ophelia, por la visión de las luchas soleras y por el socialismo, sí, juro. El señor Héctor Antonio Vecina. Héctor Antonio Vecina. El señor Héctor Antonio Vecina. Te digo, sí, juro.